Eh, chavales, estaba aquí en una partida y de repente, eh, pues acabo de ver esto Una, maldita, cuenta atrás que indica que en tres días, si no me equivoco, en tres días Eh, hoy es, hoy es miércoles, entonces en tres días será el sábado, así que El sábado me traerán algo a las, ¿qué hora es ahora? Bueno, el sábado a las ocho y media de la tarde, pasa algo, ¿vale? No sé qué pasará, pero hay una cuenta atrás, no sé si hará lo mismo que el otro día Pero eso, ya acabamos de ver la cuenta atrás, que es brutal